Hola maquineros, hoy venimos a presentaros la máquina de soldar Metalworks TEC 220. Una máquina de 200 amperios, con reducción de voltaje para seguridad del usuario VRD, pantalla digital y potenciómetro, válida para electrodos de 2 a 5 milímetros y muy importante, porque no lo tienen todas, válida para motogeneradores. Soldadora ligera y compacta, con un peso de 8 kilogramos, equipada con conectores tipo DINSE 50. Viene de serie con la pinza porta electrodos, pinza de masa, cepillo, maletín y una careta, así como una cómoda correa de sujeción. ¡Gracias! 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 Hola maquineros, esperamos que os haya gustado mucho nuestra soldadora. Recordad que en nuestro catálogo Infotool 36 tenemos más de 7.000 productos. Os esperamos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!